¿Cómo estás, Iris? Qué bueno verte. ¿Estás en el vacunatorio? Sí, trabajando. Mucho trabajo. Mucho, mucho. Mucho trabajo por estos días. Bueno, ella es Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia. No saben lo que sabe de vacuna, nuestra amiga Iris. ¿Crees que empecemos hablando acerca de las vacunas que están en desarrollo y así podemos hablar un poco más en profundidad con las preguntas que nos están haciendo? Sí, bueno, si hablamos de las vacunas en desarrollo, calculo que terminamos a las 10 de la noche. Porque son más de 100 vacunas las que están en distintas fases del desarrollo de lo que es las fases que todos ahora somos especialistas. Y así sabemos lo que es fase 1, fase 2, fase 3. Pero obviamente que hay 5 o 6 que son las que están más avanzadas. Entre ellas la vacuna de Oxford, que es la que una vez que esté lista se va a producir en Argentina y se va a hacer el packaging en México. Y que está destinada a toda América, excepto Brasil, porque ha hecho un acuerdo propio por su densidad poblacional. Hay otra vacuna como la de Moderna también, que está muy avanzada. También la vacuna de Pfizer, que se está haciendo en la fase 3. Uno de los lugares es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, la famosa vacuna rusa que ustedes habrán leído que se ha empezado a distribuir y se va a empezar a aplicar a partir del mes de octubre. Con la salvedad que la vacuna rusa no ha hecho su fase 3, sino que directamente la van a recibir un grupo de ciudadanos rusos y esa va a ser la fase 3. Es decir, la idea es que haya varias vacunas, porque si hay una sola, seguramente no se va a alcanzar con la producción para dar abasto con los requerimientos a nivel mundial. O sea, que es muy bueno que haya por lo menos 5 o 6 vacunas que estén en la etapa final, en la fase 3, para que todos puedan acceder, algo importante, para que todos los países, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan acceder a la vacuna. Ese es el objetivo o la meta que tiene la Organización Mundial de la Salud, que haga que la distribución sea solidaria, homogénea y que todos tengamos igual acceso a la vacuna. Viste que se está probando la vacuna que desarrolla Pfizer y BioNTech aquí en el Hospital Militar, van por la segunda dosis. Y también hay una vacuna china que es la que se va a probar aquí en nuestro país a través de la Fundación Huésped y ya comenzó con el reclutamiento de algunos voluntarios. Digo, esa también es otra vacuna. ¿Qué se sabe de esta? Porque se va a probar con argentinos. Sí, la vacuna china la va a gerenciar, digamos, acá la Fundación Huésped y vacunar. Vacunar va a poner la infraestructura, los vacunatorios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Fundación Huésped es la que va a desarrollar la fase 3. Obviamente que hay mucha expectativa. El otro día hablábamos con Florencia Khan acerca de lo que implica realizar la fase 3. De hecho, ella era la primera vez que iba a participar en una fase 3 y tiene que ver con el reclutamiento de voluntarios, con el seguimiento. Son cuatro visitas de seguimiento de cada una de las personas que va a recibir la vacuna. En principio son dos dosis y bueno, estaban muy esperanzados en poder llevar adelante la fase 3. Y vuelvo a decir, tener otra vacuna más disponible va a ser muy bueno. Probablemente Argentina tenga más de una vacuna disponible, de distintas marcas poder decirlo, pero todas, todas, y eso lo subrayo asegurando dos cosas. La respuesta inmune, que sea útil en una población general, puede ser útil en laboratorio como se demuestra en fase 1 y fase 2, pero en fase 3 lo que se trata de demostrar es que la vacuna tiene la misma respuesta en un ser humano. Y el otro punto que es clave, importantísimo, que ocurre en el desarrollo de todas las vacunas es el perfil de seguridad. Nadie va a incorporar al Calendario Nacional de Vacunación una vacuna que no tenga un perfil de seguridad adecuado y en donde los beneficios superen ampliamente los riesgos. Tiene que ser segura y eficaz, es así, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de segura y eficaz, ¿a qué se refiere? Eficaz que tenga la capacidad de generar un título de anticuerpos, de generar defensas, entre comillas, en la persona que la recibe. Y esa defensa, visualizarla cuánto dura, si es necesario refuerzos o no, si hay que aplicarla todos los años o no. Eso hace a la eficacia de la vacuna. En cuanto a que sea segura, a que los eventos adversos que se puedan producir, como aparecen con cualquier vacuna, como aparece con cualquier fármaco, sean eventos adversos. Tenemos, lo que te decía recién, en una balanza donde ponemos eventos adversos versus ventajas o beneficios de aplicarse la vacuna, que esa balanza se incline claramente a los beneficios de aplicarse la vacuna por sobre eventuales eventos adversos. Bien, acá tenemos un comentario, dice que en España ya comenzaron los ensayos, nos están viendo desde allá también, gracias. Y después otra pregunta que me pareció interesante. Acá también, acá también, o sea, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente la fase 3 de la vacuna de Pfizer se está haciendo en Argentina. Claro, claro. Y la vacuna china se está haciendo en Argentina también. A ver, no es porque seamos mejores o peores, es porque tenemos una altísima circulación de COVID. Entonces, en este momento, somos un lugar ideal para ver si me vacuno y me protejo contra la enfermedad. En otro momento, seguramente hubiera sido China el lugar más ideal o que reunía las condiciones ideales. Entonces, lamentablemente ahora, Argentina, además de su experiencia en ensayos clínicos, como se han desarrollado con vacunas anteriores, como neumococos, rotavirus, actualmente tenemos una circulación viral intensa y hace que seamos un lugar ideal para hacer la fase 3. No, te decía, porque quería hacerte el comentario que nos están mirando desde España también. Por eso, ¿viste? Sí, sí, vi que desde España y desde Viña del Mar también. Ah, sí, sí, tal cual. Bueno, viste, se habló mucho en estos días de la vacuna del CONICET de Córdoba. ¿Qué pasa con esa vacuna? En un momento dice que se tenía la vacuna. Bueno, si se tiene en este momento esa vacuna, ¿por qué no se da trascendencia? Y si está esa vacuna, ¿no? Mira, lo que yo tengo información son del desarrollo de dos vacunas en Argentina, que son vacunas orales, además de, digamos, como novedad. Pero esas vacunas están en fase preclínica, o sea, están en un desarrollo muy, muy, muy lejos. Y por otra parte, hay un dato no menor, que toda vacuna cuando se desarrolla tiene que tener también recursos económicos para seguir desarrollándose. En este caso, hay gente que avale que decida financiar el estudio, sobre todo fase 1, fase 2 y fase 3. Es interesante, obviamente, que sería muy bueno contar con una vacuna oral, sería un golazo. Pero el tema es que está en fase preclínica, o sea, ni siquiera se ha empezado a probar en seres humanos. Es decir que, ojalá puedan avanzar, pero actualmente es algo muy, muy primario. ¿Por qué sería un golazo que sea oral? Sí, porque no pincharíamos, porque operativamente sería mucho más sencillo, no es un tema menor, porque para inyectar una vacuna necesitas personas que sepan, porque no es solamente el pinchazo, hay que ver si es vía subcutánea o vía intramuscular, hay que tener todo un rigor en la aplicación de la vacuna, no es un tema menor, mucho más sencillo es la aplicación oral, y más en adultos sería aún mucho más fácil. Por lo tanto, bueno, habrá que ver cómo avanzan esos trabajos que se están haciendo en Argentina. Ah, mira, voy a aprovechar el comentario. Lo que pasa, doctora, que en España estamos en la segunda ola y es más difícil de detectar COVID. La rusa está, descartá, la china no la tienen en cuenta, la de Oxford es la que avala el gobierno. Bueno, más o menos lo que entendí que está diciendo Laura desde España. Sí, son decisiones de cada uno de los gobiernos. Claro, totalmente. Es una cuestión también política, ¿no, Iris? Y yo creo que estamos presenciando también una guerra fría en el desarrollo de la vacuna. Vemos la vacuna rusa, vemos lo que dice Donald Trump, que quiere tener una vacuna antes de las elecciones. Nosotros somos espectadores y tenemos que tratar de, vuelvo a repetir, tener una vacuna segura y eficaz. Lo de afuera, lo político, el conflicto de intereses de cada uno nos tiene que, un poco como tenemos que ser indiferentes y centrarnos en tener una vacuna cuando esté, que la Argentina pueda acceder a esa vacuna también. Totalmente. Bueno, el tema de los anticuerpos, viste que se habla mucho de los anticuerpos. Dice, una pregunta interesante, los que tuvimos anticuerpos, ¿hay que vacunarse? ¿Cuánto dura el anticuerpo? Esto se está investigando, ¿no? Esto te hago la pregunta y me la estoy respondiendo. Sí, totalmente. Ojalá que fuera una inmunidad de por vida, como pasa con el sarampión. Bueno, lamentablemente todo apunta de que no es inmunidad de por vida y es más, apunta de que es una inmunidad, una protección de corto plazo el haber tenido COVID. Como vos decís, se está todavía investigando. Creo que cada vez hay más certezas con respecto a que se puede volver a tener la enfermedad. Por eso es clave que aquellas personas que hayan tenido COVID no abandonen las medidas de protección, o sea, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, tiene que seguir. No nos tenemos que relajar con el tema de, tuve la enfermedad, tengo anticuerpos, estoy protegida contra todo y salgo por la vida de manera tranquila. De hecho, las vacunas que se están desarrollando tampoco se sabe si es una vacuna que va a generar una protección corta o de mediano plazo. Por lo tanto, es probable que nos tengamos que vacunar todos los años, como ocurre con la vacuna antigripal. Es algo que todavía no sabemos, son más las dudas que las certezas. Jimena está preguntando, ¿corto plazo, cuánto aproximadamente? Primer semestre del 2020. El primer semestre no va a ser enero, no va a ser febrero, porque a ver, más allá que, digamos, está la vacuna, hay que hacer la logística de distribución, de capacitación del personal de salud, no es un tema menor. Llegó la vacuna y listo, la empezamos a colocar. Yo me sumo a la fecha amplia de primer semestre del 2021, con la salvedad de que no va a ser una vacuna para todo el mundo, y con la salvedad de que seguramente no va a estar disponible en una primera etapa en el sector privado. Es una cuestión de salud pública, y va a estar orientada fundamentalmente a los grupos de riesgo, por lo menos en la primera etapa. Después, no se sabe, también habrá que ver, no hay experiencia de desarrollo de vacunas en niños, ni en embarazadas, por lo tanto, seguramente va a ser personal de salud, personal esencial, mayores de, eso se está definiendo en la Comisión Nacional de Inmunizaciones si va a ser mayores de 60 o de 65, y los menores que tengan alguna comorbilidad, que también se está definiendo qué comorbilidades, qué enfermedades asociadas. O sea, está todo en proceso de los lineamientos técnicos de discusión y de armada. Bueno, Jimena, que me parece que te trasladé más la pregunta, dice, ¿cuánto duran aproximadamente los anticuerpos a los que ya tuvimos COVID? Bueno, todavía no se ha determinado, pero se cree que poco. Se cree que... Ah, poco. Sí, se cree que dos a tres meses. Sí, sí, viste que se han producido recontagios en algunos. Nos dice, ¿el costo eventual en pesos? Ya hay algunos costos que se están manejando de algunas vacunas. Todo depende también mucho de si ayuda a las pruebas de ese país, con los ensayos, digo, ¿cuáles son los costos? Más o menos rondan entre 4 a 5 dólares. Si pensamos que tenemos vacunas de calendario que tienen un costo de 20 dólares, es una vacuna muy barata. Pero esto sería a cargo del Estado, ¿no es cierto? Y sería la distribución a través de... Como todas las vacunas que se incorporan al calendario. Bueno, todas las vacunas de calendario, hay algunas que son mucho más costosas, mucho. Te diría que cuatro veces más. Por eso es que digo barata, entre comillas. Para mí no es barata si yo la tuviera que pagar, obviamente. Pero tiene mucho que ver esto también del acceso a la vacuna, el ser partícipe en saldos clínicos, el de colaborar también en el desarrollo de la vacuna y en la producción. Pensemos que es una producción escalonada a nivel mundial para tratar de dar respuesta a todos. Claro, nos imaginamos que alguno que tenga la pócima, ¿no? El que de todos estos 5, 6, 7, 8 que están desarrollando la vacuna en fase 3, alguno que descubra la pócima, nos imaginamos que la va a distribuir el resto para que sean más los laboratorios que la desarrollen. Bueno, hay un compromiso de algunos de los laboratorios que están desarrollando la vacuna con respecto a no tener intención de ganancia en la primera etapa de producción de la vacuna porque estamos hablando de una estrategia de salud pública por el bien común. Y afortunadamente muchos laboratorios, así como en su momento Jonas Salk donó su creación, que fue la vacuna contra la poliomielitis, sin tener ningún rédito, bueno, ya hay laboratorios que están entre ellos AstraZeneca, que no tiene intención de tener una ganancia económica en la primera etapa, sino que lo que busca es contar con la vacuna para hacer la distribución a nivel mundial. Se habla de distintas cepas del virus. ¿Cómo hacen la vacuna teniendo en cuenta esto? Mirá qué linda pregunta. Bueno, ¿cómo se hace la vacuna antigripal? Exactamente de la misma manera. De todas formas, con COVID, lo que se ha visto es que no hay mutaciones muy significativas. Porque ha estado muy en boga, el virus mutó, ataca más a los jóvenes, ataca más a los adultos mayores. En realidad los cambios que han habido en su genoma son mínimos, no hay una gran variabilidad y eso ha hecho que se puedan sostener los ensayos clínicos con los mismos virus con los que se empezaron. Por lo tanto, no es un motivo de preocupación. Hay que ver si sí hay variaciones de año a año. Por eso se está muy atento al inicio de la temporada invernal en la región europea a ver qué es lo que ocurre. Parece muy... Exactamente, parece muy loco, pero ya estamos hablando de que Europa va a arrancar el otoño. Bueno, es impresionante cómo pasa el tiempo, cómo se nos ha pasado el año. Y bueno, un poco ir acostumbrándonos a esta nueva normalidad, como ustedes dicen permanentemente, pero también ir aprendiendo sobre la marcha con respecto al comportamiento del virus. Esa es una realidad. Esperemos que no cambie, que no haya variaciones antigénicas. Ojalá tengamos una vacuna que dure más de un año, porque operativamente y logísticamente sería de gran valor. Después otra pregunta muy interesante. ¿Con qué cepas se hacen las vacunas? ¿Cómo con qué cepas? Claro, con qué... Viste que vos decís, bueno, se hace de acuerdo a la cantidad de cepas. Bueno, por eso, a ver, no todos los virus tienen varias cepas. En el caso de la vacuna COVID tenemos un solo virus hasta el momento identificado, diferente del virus de la gripe, que sí hay varias cepas y hay básicamente dos tenotipos, los del grupo A y los del grupo B, que son los que afectan a los seres humanos. Después hay otros que son excepcionales en seres humanos y que afectan fundamentalmente a animales como el C. Pero el virus de la gripe tiene la particularidad que además de tener la cepa A y la cepa B, si vos mirás cualquier dibujo, dibujito del virus de la gripe en Google, vas a ver que tiene en su superficie algo que se llama hemaglutininas y neuraminidazas, H y N. En función del virus año a año, qué H y qué N tiene, nosotros vemos H1N1, H2N3, H2N3, va variando año a año. ¿Qué hace la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud toma, para decirlo en términos sencillos, muestras de los virus de la gripe que circulan en cada país, de hecho el Malbran colabora con esas muestras y las remite al CDC de Estados Unidos y en base a lo que recolecta de esos laboratorios a nivel mundial, dice lo que más circuló, lo que más enfermó este año en el mundo fue el virus de la gripe, H3N2, el H1N1 y el B, llama gata o victoria. Y en función de eso, de lo que más circuló, formula la vacuna para el hemisferio sur. Ese es el proceso que se hace año a año, de hecho, las muestras de Argentina ya de este año ya están siendo remitidas al CDC para la elaboración de la vacuna que ellos van a usar en hemisferio norte en la temporada invernal. Eso es lo que ocurre con gripe. Con COVID veremos si hay distintas cepas, si varían de año a año y hay que reformular la vacuna como pasa con gripe, o si esto no es así, tendremos una vacuna estable que podremos usar todos los años. Es un motivo de análisis y de vigilancia epidemiológica en esta enfermedad nueva y en esta vacuna nueva. Estamos aprendiendo todo. Claro, qué complicado hacer la vacuna antigripal ahora teniendo en cuenta que casi no circuló la gripe, sino el 90-95% de los virus que circularon fue, en este momento, COVID. Digo, qué difícil replantear ahora la vacuna antigripal. Yo creo que no es que no circuló gripe, sino es que no se buscó gripe. Muy bien. Estamos todos tan saturados de COVID que cuántos cuadros, tal vez han sido COVID, pero han tenido una coinfección por influenza. Está tan absorbida por el COVID la vigilancia epidemiológica, que decir que no circuló influenza, que no circuló sincicial respiratorio, es muy relativo. Seguramente circuló menos, porque siempre que hay un virus pandémico, corre del escenario a todos los demás y ocupa la primer plana. Eso epidemiológicamente ocurre. Pero seguramente los otros también circularon en menor proporción, pero seguramente también circularon. Una pregunta que llegó que me pareció bastante interesante, la vacuna de la Universidad de Oxford. Me están preguntando si ya se descartaron las reacciones cutáneas. Las reacciones cutáneas aparecen con cualquier vacuna y en general tienen que ver con los excipientes que tiene cada vacuna. Hubo un evento adverso severo con esa vacuna que hizo que se suspendiera el ensayo clínico de manera voluntaria, pero el evento adverso no está asociado a la vacuna. Eso ya se cerró por un comité independiente, es decir, exterior, externo al desarrollo del ensayo clínico e indican que la vacuna tiene un perfil de seguridad adecuado. Por lo tanto, hasta ahora venimos bien, se retomó el ensayo clínico en fase 3 y también cuando aparece un evento adverso hay que ver. ¿Apareció en una persona o apareció en todos los participantes o en una cantidad importante de participantes? Y otro tema importante es ver todos los ensayos clínicos que se están desarrollando. ¿Han aparecido eventos adversos serios en todos los ensayos clínicos? No, solamente una persona en un ensayo clínico. Yo creo que además, más allá de alertarnos o de la situación de angustia que generó para algunos, porque están todos esperando la vacuna, a mí me parece que es una buena noticia, primero, que se detenga un ensayo clínico por la aparición de un evento adverso, porque eso habla de la solidez, de la seriedad del ensayo clínico que está puesta tan en discusión en estos momentos, porque todo el mundo dice, ¿cómo van a desarrollar una vacuna tan rápido? Genera dudas. Sin embargo, esta situación que se planteó la semana pasada habla claramente de que los ensayos clínicos se hacen con rigor científico y tomando todas las medidas de seguridad. ¿Cuánto tiempo lleva una, bueno, digo, haciendo esta aclaración, fue una persona de entre miles que se están probando la vacuna en distintas partes del mundo, de eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto lleva el desarrollo de una vacuna? Porque hay vacunas, bueno, por ahí la gente te dice, bueno, hay vacunas que todavía no ven la luz, por ejemplo, la vacuna contra el VIH, la vacuna contra el Chagas, por ejemplo, digo, hay un montón de preguntas que se hace la gente con respecto a esto tan rápido, y sí, rápido, porque estamos en una pandemia y hay que dar una respuesta inmediata. ¿Cuánto lleva el desarrollo de una vacuna? En este caso, mira, lleva años habitualmente, porque las fases se hacen de manera consecutiva y no simultánea. Pero hay otro dato que lleva a que esta vacuna se haya desarrollado rápidamente. Primero porque se han hecho fases simultáneas de la vacuna, o sea, se ha llevado fase 1 y fase 2 al mismo tiempo, y por otra parte, porque se han usado plataformas que ya estaban desarrolladas. A mí me gusta decir que lo visualicemos como un escenario. Yo voy a hacer una obra de teatro y no tengo que ir y construir el teatro porque ya está construido y está el escenario armado, simplemente tengo que poner los actores. Algo de esto es lo que ocurre con el desarrollo de vacuna COVID. La plataforma, es decir, el teatro, el escenario, las luces, ya estaban desarrolladas. Lo que estoy poniendo ahora en ese escenario que ya está armado son los actores, en este caso, la vacuna COVID. Por eso se ha permitido o ha permitido desarrollar una vacuna en tiempos absolutamente rápidos, acelerados, a los que no estamos acostumbrados y que son los que generan desconfianza en muchas personas. Por eso hay que transmitir el mensaje de tranquilidad, que sea acelerado no quiere decir que esté hecho sin el rigor científico. Claramente, el tener las plataformas ya desarrolladas de vacunas anteriores ha sido un gran aporte y ha hecho que sea mucho más rápido el desarrollo de la vacuna. Por otra parte, las potencias del mundo han invertido y han direccionado recursos estratégicamente para el desarrollo de la vacuna. Y ese no es un tema menor. Los investigadores están teniendo todo lo que necesitan de una manera acelerada, rápida, para poder ejecutar el desarrollo de la vacuna. Es decir, como vos marcabas recién, para una situación pandémica, para una situación mundial, con una alta tasa de contagiosidad que satura y hace estallar a los sistemas de salud, obviamente que se han puesto todos los medios para tener una vacuna rápidamente al alcance. Algunos dicen, a ver, pero la mortalidad es menor que por gripe. Por gripe se mueren por año 600.000 personas, pero esta vacuna han puesto todo. Esta vacuna, probablemente esta enfermedad no tiene la mortalidad que tienen otras, pero volvemos a lo mismo, satura el sistema de salud. Al saturar el sistema de salud hace que cualquier persona en determinado momento no tenga las chances de acceder a un tratamiento adecuado, porque el sistema de salud está desbordado. Entonces, tenemos que pensar en esta situación, además de que no sabemos cuáles van a ser las complicaciones a largo plazo que tiene el haber padecido COVID. Ese es un tema no menor y que va a haber que seguir con respecto a las secuelas que tienen aquellas personas que han padecido COVID y más aquellas que han requerido de cuidados intensivos y de asistencia respiratoria mecánica. Bueno, hay varias preguntas anexas a lo que estás diciendo y también destacar el trabajo que están realizando los científicos, los investigadores de todo el mundo. Es increíble lo que están haciendo, el laburo que están haciendo para conseguir una vacuna. Mira, dice, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, ¿es verdad que pueden parecer efectos adversos a los cuatro años de transitar el virus? Y después, otra pregunta que te anexo, el que recibe plasma, ¿también es necesario que se vacune? Y seguramente sí, porque el plasma lo que te otorga son anticuerpos que otra persona ya ha formado porque tuvo la enfermedad. Esos anticuerpos, así como estamos diciendo que en alguien que padeció la enfermedad los anticuerpos van a durar un periodo limitado de tiempo, lo mismo ocurre con el receptor. No le van a durar toda la vida. La otra pregunta, no me acuerdo qué es lo que era. Sí, dice, ¿es verdad que pueden parecer efectos adversos a los cuatro años de haber transitado el virus? Y lo veremos en cuatro años. No hay forma de predecirlo hasta que no lo veamos. Uno puede intuir, por lo que, quienes hemos visto tomografías de pacientes COVID que están en asistencia respiratoria, realmente las tomografías son muy, pero muy impactantes por las imágenes que genera y cómo produce, cómo toma, por decirlo de alguna manera, los pulmones. Es difícil pensar que no puedan quedar secuelas después de haber tenido esas complicaciones respiratorias. Seguramente hay que hacer el seguimiento de esos pacientes, evaluarlos con imágenes a largo plazo para ver si quedan secuelas o no. Ojalá que no, pero la única forma es analizándolo y siguiéndolos y viendo si después, podemos decir dentro de cuatro o cinco años, si los pacientes que sufrieron la enfermedad en su variedad grave quedan con secuelas o no. Bueno, esto en el caso de los pacientes que han transitado la enfermedad en forma severa, agrave, pero ¿viste qué es lo que dicen muchos que han transitado la enfermedad en forma leve, que tienen dolor de cuerpo, fatiga? Ya después de haber dado el hisopado negativo y haber transcurrido ya varias semanas o varios meses de haberse contagiado, ¿qué es lo que dicen muchos? Que les cuesta mucho levantarse, que tienen una fatiga crónica, constante. Digo, también los que transitan la enfermedad en forma leve, tienen este tipo de secuelas y te lo dicen, te lo cuentan, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? La misma secuela, esa que es la astenia, es el nombre médico, también la padece aquel que tiene gripe. Astenia. Astenia. Esa fatiga crónica que es. El decaimiento, el que, o por ahí se levantan bien, pero son las 6, las 7 de la tarde y es como que se le acaban las pilas. Es muy marcada, pero también es muy marcada en la gripe. En la gripe, gripe, ¿no? En el síndrome pseudo-gripal. Los pacientes que padecen gripe, hasta un mes quedan astémicos o que les cuesta retomar las actividades normales. Es muy común en las infecciones virales, por lo tanto, el coronavirus no tendría por qué ser la excepción. Es verdad lo que decís, es muy marcado el tema de muchos pacientes que refieren, no tengo energía. Me ha pasado con colegas que han estado de alta y que realmente no tenían energía o fuerzas para hacer las actividades de la vida diaria. Yo creo que, bueno, eso es tener paciencia y de a poco se va mejorando a lo largo del tiempo. No es algo que vaya a quedar de por vida. Claro. Y también decir a aquellos que tuvieron seguir protegiéndose lo que vos dijiste. Otra pregunta. Dice el vómito. ¿Es considerado síntoma de COVID? No. Está solo, no. Son dos o más síntomas. Lo que es muy característico y que cambió la definición la semana pasada es que la aparición súbita de anosmia, es decir, pérdida, no disminución, pérdida del olfato, y la digeusia, la pérdida del gusto, ya se consideran diagnósticos de COVID y no hace falta hisoparse. Una persona que empieza con alguno de estos dos síntomas de manera brusca ya no requiere hisoparse. Y hay un dato que vos recién mencionaste con el tema de los hisopados, que hay un poco como una desesperación por hisoparse para quedarse tranquilo, cuando en realidad el hisopado es una foto, te indica, hoy me hisopo, me da negativo, me indica que hoy no tengo COVID. No quiere decir que mañana no lo tenga. Es una foto. Y un tema que es importante con la cuestión del hisopado es que muchos se quieren hacer el hisopado al alta de tener la enfermedad. Y eso no tiene sentido. Lo vemos ahora con Boca Juniors. Te pongo el ejemplo típico. Vos terminás los 10 días ahora de aislamiento, que son 10, no 14, y al terminar los 10 días, si yo me quiero hacer un hisopado para ver si me curé, el hisopado me puede seguir dando positivo. Me da positivo hasta 30, 60 días después de haberme curado. ¿Y qué quiere decir que me dé positivo? Que yo tengo restos virales en mi vía aérea superior que hacen que el hisopado me dé positivo, pero ya no contagio. Eso es lo que le está pasando ahora a Boca Juniors. Igual se va a Paraguay. Claro, porque Paraguay, ¿qué les pide? Un hisopado negativo. Pero todos los jugadores de Boca, la mayoría, dieron un positivo para COVID. Están recuperados porque ya terminaron su aislamiento, ya no contagian. Los hisopan y, obvio, les sigue dando positivo, pero ya no contagian. Ese es un atono menor para aquellas personas que creen que haciéndose el hisopado al alta les va a dar negativo, les da positivo y creen que siguen enfermos y siguen aislados cuando no es así. El hisopado para el alta no se solicita. Entonces, ¿cuánto dura? Porque, por ejemplo, te dicen, bueno, ya me siento bien, estoy recuperado, pero me sigo haciendo hisopado y sigue dando positivo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Está descripto... Es una incertidumbre tremenda. Está descripto en CABA, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al principio de la pandemia, cuando no sabían... Bueno, al principio, ¿se acuerdan que recomendábamos no usar el tapabocas ni barbijo? Todo fue cambiando. Hay un hecho muy claro, una señora que estuvo 70 días internada porque le seguía dando el hisopado positivo hasta que aprendimos que quedaban restos de la ARN viral que hacían que el hisopado fuera positivo sin ser contagiosa. Por lo tanto, hoy alguien es COVID positivo luego de los 10 días, ya no 14, 10 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas y si no las tengo claras, desde la fecha que me hice el hisopado, con 10 días que los cumplo, ya es suficiente para retomar las actividades normales. Aunque me siga dando el hisopado positivo. ¿Por qué algunas personas que se han contagiado generan anticuerpos y otras no? Que esto se ha visto reflejado por sobre todas las cosas de aquel recuperado que quiere donar plasma y no puede porque no ha generado anticuerpos. Como todas las enfermedades, Roxana, como todas. Que ahora nosotros nos estemos enterando de esto porque somos todos especialistas en anticuerpos y en respuesta inmune y demás, es otra cosa, pero pasa con muchísimas enfermedades. Pasa también con las vacunas. Hay personas que son no respondedoras. Nos pasa con hepatitis B, por ejemplo, que en el personal de salud, sí o sí, porque estamos expuestos al riesgo de algún pinchazo o estar suturando y pincharnos. Muchos profesionales de la salud se hacen el esquema completo de hepatitis B y cuando se dosan los anticuerpos para ver si quedaron protegidos, nos da negativo por debajo de 10 y hay algunos que no responden a la vacuna. ¿Por qué? Porque la respuesta es absolutamente variable de una persona a otra. Algunos respondemos bien con títulos de anticuerpos y otros no. Hace a la naturaleza propia del ser humano y a la diversidad de respuesta inmune que tenemos. Esto ocurre con todas las enfermedades y COVID no es la excepción. Y también depende mucho de esto que, haciendo alusión a lo vos que decís, que por qué algunos se contagian y otros no. También depende mucho del sistema inmunológico. ¿Por qué algunos son asintomáticos y otros no? Y por qué algunos son hipercontagiadores, que tienen una enorme carga viral y otros no. Lo vemos sobre todo en los niños. Los niños sí están definidos como una fuente muy buena, si se permite el término, para contagiar. Digamos que son todas cuestiones que estamos aprendiendo con respecto al COVID, pero en cuanto a la respuesta de anticuerpos, esto se da en todas las enfermedades. El título de anticuerpos, la fortaleza de la respuesta inmune, depende de cada persona. Sana. No hablemos de los inmunocomprometidos que por su situación de base van a tener una respuesta siempre menor o nula. Mira, se me había trabado acá el tema de las preguntas, porque justo me entró un llamado y se me trabó. Pero bueno, ahora lo recuperé. Mirá qué importante lo que dice Valeria. Dice, el calendario de vacunación, ¿hay que respetarlo igual teniendo en cuenta que al salir es exponerse? Y sí, porque tenemos permitidas salidas por DNI. Entonces, si salís al supermercado, si salís al shopping, me parece que la primer salida tiene que ser al centro de salud, al vacunatorio o al vacunatorio de hospital público para vacunarse. Si salís con tapa boca, colocado tapando nariz, boca mentón, si salís y vas a un lugar donde se guarda el distanciamiento social, la actividad de vacunación no solamente que es absolutamente necesaria, sino que es segura. Hay un dato importante. Nosotros tenemos una sola enfermedad erradicada a nivel mundial que es la viruela, como todos saben. Todas las demás no están erradicadas, están controladas o eliminadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las coberturas de vacunación bajan y vamos a empezar a ver sarampión, disteria, rubiola, hepatitis A, que no vemos desde el 2007 trasplantes hepáticos por hepatitis A fulminante. Entonces, hay que cumplir con el calendario de vacunación para no tener reemergencia de enfermedades en la pospandemia. Tenemos que seguir haciendo las actividades esenciales sí o sí y vacunarse tanto los niños como los adultos es una actividad esencial. Contemos cuáles son las vacunas que se tienen que poner ahora en la secundaria que, bueno, perdón, en la escuela primaria que, bueno, con esto de la pandemia que los chicos no van a clases, no están yendo los enfermeros a vacunar. Entonces, recordemos a los papás de qué grados tienen que ir al centro de salud a vacunar a sus hijos. Bueno, ahí hay dos edades que son las que habitualmente hacemos en el contexto de vacunación escolar que son los niños de cinco años que van a recibir triple viral contra sanampión, rubiol y paperas, van a recibir triple bacteriana contra tétanos, difteria y coqueluche y van a recibir la vacuna sol contra la polio. Esas son, para los que nos están viendo, las vacunas que se colocan en el jardín de cinco y que si su hijo este año le tocaban y no hay clases, tienen que ir a vacunarlos al centro de salud o al vacunatorio central. Y después tenemos las vacunas de los chicos de once años que están habitualmente en sexto grado, que son un refuerzo de triple bacteriana, en este caso a celular, es decir, hacemos el refuerzo contra disteria, tétanos y coqueluche, colocamos la primera dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano y colocamos la vacuna contra el meningococo para evitar que los adolescentes sean portadores de esta bacteria. Fíjate lo importante, yo siempre hablo de por ahí tenemos más familiarizado el tema del sarampión, la rubriola y la papera, pero difteria ninguno de nosotros ha visto. Y sin embargo es una realidad, actualmente hay brotes de difteria en Venezuela, hay brotes de difteria en Colombia y en Haití. Pensemos que con la apertura de las fronteras, nosotros somos una provincia elegida para el turismo internacional, el vino es una atracción enorme y nuestros paisajes, por lo tanto, así como decíamos del coronavirus, está en China, está lejos, no va a llegar nunca acá y veamos la situación en la que estamos hoy, perfectamente cualquier enfermedad, siempre decimos que está un avión de distancia y la manera de prevenir estas enfermedades no es obligando a los turistas que estén vacunados, sino es estando vacunados nosotros para que si viene alguien con alguna enfermedad, nosotros no contagiarnos y que sea solamente un caso de esa enfermedad, un caso importado. Como se hace, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que cuando vas a Brasil tenés que vacunarte sí o sí contra la fiebre amarilla. Totalmente, Brasil está en una situación complicadísima, complicadísima de fiebre amarilla, complicada de sarampión, complicada de dengue. O sea, fíjense, tres enfermedades fuera del coronavirus, que es lo que nos preocupa o lo que vemos permanentemente, pero pensemos que Brasil no ha cerrado su brote de sarampión, especialmente en Sao Pablo. Pensemos que Mendoza, cuando se reabra el aeropuerto, tiene tres vuelos diarios con, tres vuelos semanales con Sao Pablo. Por lo tanto, la manera de estar protegidos contra el sarampión es que estén vacunados no solamente los chicos, sino los adultos. Los adultos es clave que cumplan con su calendario de vacunas. No olvidarse de eso, sobre todo, porque hay que seguir vacunándose cuando ya somos grandes. Esto es importante. Y además, otra cosa, ahora viene el calor y durante los primeros meses de este año y después continuó mucho más, se estiró en marzo, abril, el dengue en nuestro país, que no le demos importancia, fue terrible, ha sido terrible el dengue. Las expectativas que hay con respecto a ahora que está llegando los días con más calor, también no hay que dejar de tener en cuenta el dengue que se viene también complicado. Sí, fue muy complicado en el verano pasado y justo se superpuso con la llegada de la información, las noticias del COVID y quedó tapado. Esa es la realidad. Pero fue muy, muy grave y fue grave en Capital Federal que uno tiende a pensar que ahí no es un lugar donde supuestamente podría haber dengue, pero hubo mucho dengue y va a haber mucho dengue y ahí es fundamental el tema de chequear en nuestras casas los lugares donde hay acumulación de agua que por ahí no les prestamos atención, las canaletas sucias o un recipiente que quedó al lado de la maceta hasta las hojas de algunas plantas cuando las regamos y prestamos atención quedan gotas de agua estancadas. El agua estancada es la clave lo que le gusta a la Ede es para poner allí sus huevos y lamentablemente aparece esta enfermedad que puede ser muy grave en el caso del dengue grave da complicaciones hemorrágicas severas y puede tener un desenlace fatal y algo importante es que hay cuatro tipos de virus de dengue cuando hablábamos de los genotipos y de los virus bueno en el dengue hay cuatro no fueron muy originales en denominarlos porque se llaman den uno den dos den tres sido en cuatro y algo importante yo puedo tener este verano dengue por den dos pero no quedo protegida contra las otras dos variedades las otras tres variedades de dengue es una enfermedad que se puede repetir y cuando se repite en la segunda instancia es mucho más probable desarrollar formas graves y tener un desenlace fatal por lo tanto es importante el tema de evitar el acúmulo de agua peridomiciliario ponerte la mosquitera si es una zona donde vemos en verano típicamente que hay muchos mosquitos y usar repelente no es solamente la picadura del mosquito del dengue es una enfermedad que puede ser grave muy grave ¿cómo sabés? vos sabés que la gente te felicita hasta desde Cataluña te dice qué clara la doctora qué bien explica que nos invite a Cataluña Roxana y nosotros en catalán obvio yo en catalán sé decir adeus digui tengo un catalán fluido bueno y después otra que también dice importantísimo decirle a los padres que no se olviden que tienen que cumplir con el calendario de vacunación de los chicos bueno otra pregunta más muchísimas Iris dice en el análisis de sangre no sale si el virus está activo o si ya se generaron anticuerpos y después dice cuántos días dura el anticuerpo cuando una persona se recuperó ya más o menos lo hemos dicho si querés explicar un poco más cortito el análisis de sangre a ver uno es la digitopunción el test rápido que vemos por ahí que se hace mucha gente quiere hacerse quiere hacerse algo yo sé que hay como la necesidad de y si uno tiene anticuerpos y no se enteró que tuvo COVID mejor uno va desesperadamente buscando que le salgan los anticuerpos positivos el test rápido que se hace en el dedo detecta anticuerpos pero detecta los anticuerpos de cuando tenés la infección aguda o los que tenés o desarrollás cuando ya pasaste la infección entonces el test rápido no te dice si estás enfermo ahora o si ya estuviste enfermo por eso si te haces un test rápido y te sale positivo te tenés que ir a sopar para ver si estás enfermo ahora o si no estás enfermo ahora o sea que el test rápido no es recomendable y si me hago el serológico en sangre el serológico en sangre sí me demuestra depende de los anticuerpos que tengo elevados si tengo la enfermedad ahora o si la tuve y si no me sale ninguno de los dos anticuerpos IgM o IgG que así se les llama si no tengo ninguno de los dos es porque no estuve en contacto con el virus y lamentablemente siga participando sería el mensaje sí vos sabés que se nos ha hecho muy tarde ya ojo que se nos va a cortar en cualquier momento me está diciendo Lucho así que bueno quiero agradecerte ha sido una charla lindísima Iris me encantó la verdad que hemos aprendido un montón yo siempre cuando hablo con vos aprendo muchísimo sos una genia y bueno quería compartir con vos todos estos datos que tenés para trasladarlo a la gente así que gracias por estar con nosotros en este Instagram vivo de Canal 9 gracias a vos por la invitación Roxana y siempre a disposición bueno gracias ha sido una charla preciosa y maravillosa y hemos aprendido un montón pero te vamos a seguir molestando porque esto recién empieza Iris dale nos vemos saludos a todos bueno abrazo enorme abrazo dicen que deberíamos hacer un segmento una vez por semana en la televisión sí ojalá así llega a todos bueno es la idea bueno les digo que ha sido una charla muy linda ojalá que la hayan disfrutado ustedes como yo la disfruté la nueva ley de vacunas es provincial o nacional bueno sé que es provincial pero nos han quedado muchísimas preguntas que vamos a seguir después respondiendo con una nueva invitación a Iris Aguilar que es jefa del departamento de inmunizaciones de la provincia les agradezco por todas las preguntas que han hecho todas muy importantes muy interesantes para trasladarla a Iris y bueno la idea es tener estos encuentros con ustedes y para que despejen todas las dudas que tengan sobre salud súper súper la doctora la verdad que es una genia total explica muy bien así que bueno les mando un abrazo y nos encontramos con otro instagram en vivo la semana próxima gracias por todo feo chau chau donde